¡Hola a todos! Les cuento que el día de hoy fuimos de cosecha y traje arvejas para el almuerzo. Sí, están fresquitas, recién cosechaditas, así que les invito a que me acompañen a preparar el almuerzo para mi familia y ver cómo yo preparo mis arvejitas para mi familia. Esa preparación les encanta muchísimo y de seguro les va a gustar a ustedes también. Así que, manos a la obra. Miren, aquí está la cosecha. Me toca primero desvainar todas las arvejitas. Miren, aquí está el resto de ingredientes que voy a utilizar. Aquí están los ingredientes para la ensaladita. Aquí tengo unas chuletas, acá para la vinagreta. Y bueno, voy a hacer una menestra de alberja. Al momento ya se está haciendo el arroz. Tengo que ganar tiempo. Miren, acá ya tengo el arroz y tengo calentando ya el agua para cocinar las alberjitas. Falta de desvainar las alberjas, así que voy a preparar las chuletas. Para eso voy a secarlas con un pañito para alinearlas. Voy a secarlas un poco, sacar el exceso de agua con un pañito de cocina. Voy a untarlas de aceite de oliva. Y voy a salpimentarlas. Voy a alinearlas bien acá. Y hacerles unos cortes en los costados. Ahora sí, voy a colocar un poco de sal, un poquito de ajo. Este simplemente es un licuado de ajo. Como ustedes saben, yo ocupo así el ajo. Simplemente lo licúo con aceite y un poquito de sal. Y eso lo ocupo. Como ocupo mucho el ajo en mis preparaciones, entonces lo hago así. Es más práctico. Y lo conservo en un recipiente de vidrio y lo refrigero. Pero así se me mantiene mi ajo. Poner un poquito de pimienta. Si gustan, un poquito de comino. Aunque a mi esposo no le gusta mucho el comino. Le hago una penita este comino porque es muy rico. Miren, aunque me demoré un poquito. Un poquito más de lo normal. Ya tengo aquí la cantidad que requiero de arvejas para la preparación de mi almuerzo. Miren la cantidad de cascaritas que me salió. Y acá ya tengo mis arvejas. Simplemente las voy a enjuagar un poquito y las pongo a cocinar. Aquí ya está el agua calientita, así que voy a poner las arvejitas que ya las lavé. Como ya estoy un poco atrasada de hacer el almuerzo, me demoré mucho en desvainar las arvejitas. Voy a pedir la ayuda a mi procesador para picar las cebollitas. Ya puse a calentar la sartén. Voy a colocar un poquito de mantequilla con pasta de achiote. Un poquito de aceite. Voy a poner a sofreír las cebollitas. Pongo mi ajito en pancita, un poquito de sal, comino y pimienta. A sofreírlo bien. Miren una vez que ya está sofrita la cebollita, voy a añadir un poquito de aulita de donde estoy cocinando las alberjitas. Dejo que se cocine muy bien las cebollitas. Una vez caliente ya el sarténcito, voy a colocar un poquito de aceite para freír mis chulitos. Ya una vez caliente, las coloco. Recuerden que ya estaban alineaditas, dejo que se frían por un momento a este lado para virar. Mientras tanto, continúo con la ensalada. Miren, en este recipiente puse las lechulitas, el tomatito y el pepinillo a remojar en agua con vinagre para desinfectar. Así que ya lo voy a enjuagar y voy a hacer ya mi ensalada. Voy a picar un tomatito. Un cuadrito. El pepinillo. Le dejé aproximadamente uno todo a tres minutos y las voy a virar. Miren. Voy a pelar y rallar la zanahora. En este momento, le voy a tapar ya a la sartén para que se concentren los cebollitos, se cocinen muy bien y quede jugosita la chuleta. Con unos minutitos más. Voy a colocar mi lechuguita morada en pedacitos. Y está lista la arbrejita, cocinadita. Solo voy a retirar los cilantro, los tallitos y los huevitos que les voy a pelar y picar en cuadritos. Miren. Ahora, esta arbreja voy a colocarla sin todo el agua. Voy a cernirla y colocarla en el sofrito. El sofrito del caldito que se cocinaron a la arbreja nada más para que se concentre el sofrito. Ahora que ya se cocinó y se concentraron los sabores, es tiempo de colocar leche. Miren. Voy a poner lechecita. Hicieran un toquecito de crema de leche, también les queda bien, pero yo lo hago solo con leche. Ahora sí, dejo hervir. Mientras tanto, voy a pelar los huevitos y picarles en cuadritos. Miren. Así queda la maestrita de arbreja. Ya hirió con la leche. Ahora sí es tiempo de colocar el huevito y el cilantro. Para mi vinagreta voy a utilizar aceite de oliva, vinagre blanco, sal, pimienta, un toquecito de mostaza y el zumo de naranja. Mezclo muy bien. Y a la ensalada. No están listas las chuletas, así que las voy a cortar. Y en este aceitito voy a freír unas cebollitas perlas que tanto les gusta a mi familia. Voy a saltear las cebollas. 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 Y a la ensalada. Y llegó el momento de servir. Y así quedó mi almuerzo. Miren. Chuletita, ensalada, arrocito y la deliciosa menestra. Así que ya es tiempo de probar. Esta es la menestra que les encanta a mi familia y les aseguro que es deliciosa. Y con las arberjitas recién cosechadas, fresquitas, ni se diga, es realmente rica. Y con carnecita, genial, jugosita la chuleta. Espero les guste mucho, que lo hagan en casa, que lo disfruten y les agradezco mucho su compañía. Será hasta pronto. Chao.